Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y por acá estamos haciéndole la perseguidora a Kuyouzara, quien vino aquí a reclamarle a la corrupción Teorou su traición. O bueno, más que su traición, su mentira, porque han estado mintiéndole a la Shogun. ¿Me siguieron hasta aquí? Tienen agallas, los reconozco. Como son testigos, supongo que puedo evitar que las arresten, al menos hasta que obtenga una explicación de Takayuki. Pero si resulta que me engañaron sobre este asunto, entonces no solo las arrestaré de inmediato, sino que serán acusadas de un crimen más. ¿Me expliqué con claridad? Clarinetes, mija, hágale y verá que se va a dar cuenta de los traicioneros que es esta gente. Bueno, vamos con ella. Ay, Dios mío, esto se va a poner buenísimo. Ojalá haya una batalla. Ojalá nos agarremos acá. Golpe con golpe. Venga a ver. Ah, si va a haber batalla. Si va a haber batalla. Wow. Ay, ¿puedo manejar a esta vieja? Uy, qué chévere. Uy, miren esto. Lo que se pueda hacer combinando esto. ¡Listo! Uy, ¿quién más? Uy, ahora samuráis y toda la cosa. Ah, ah, caca nene, caca nene. Wow. Está bien poderoso. Bueno, claro está que es que mis personajes no están como en un modo meta, ¿no? Así que pues tampoco es que sean los más poderosos. Hay gente que se hace hasta 20.000 de daño en un solo golpe y es una cosa tremenda. Ah, ah, ah. Ahí se murió. ¡Listo! ¡Uh! Qué buena batalla. Ahí llegó el viejo. Kujou Takayuki, alto ahí, Sara. ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo te atreves a desobedecer mis órdenes? Señor, yo... Vamos, pregúntaselo. No dejes que te intimide. Señor Takayuki, he visto el informe al trono y la carta a los Fatui, por favor, necesito una explicación. Así es como mis documentos desaparecieron del cuartel general. ¿Los robaste? ¿Debo interpretar sus palabras como que estos documentos no son falsos? Ajá. ¿Los escribió de su puño y letra? Por favor, dígamelo, señor. Necesito saberlo. ¿La comisión Tenryu realmente traicionó al chogunato? Así es. Tengo tratos con los Fatui. Y sí, el informe que viste lo escribí yo. Vaya, lo admitió sin rodeos. Los diplomáticos de Senaya prometieron una recompensa muy generosa y todo lo que pidieron de mí a cambio fue que el decreto de captura de visiones se mantuviera en vigor. Durante demasiado tiempo, la posición del clan Kujou ha sido jodiciada por muchos. No faltan clanes que nos derribarían a la primera oportunidad, así que cuando surgió la oportunidad de obtener el respaldo de otra nación poderosa y de acabar con nuestros enemigos al mismo tiempo, me pareció un trato excelente. Simplemente no vi la necesidad de informarte, Sara. Pero usted adora a la chogun. ¿Cómo pudo traicionarla después de este tiempo y actuar como si nada? ¿Traicionarla? ¿Cómo puedes llamar esto una traición? Sí, lo es, viejo loco. Quizás los Fatui creen que me están utilizando, pero es lo contrario. ¿Qué pueden conseguir de todo esto? Este man es pendejo. Cuando el rayo caiga en Inazuma, se pondrán de rodillas y temblarán paralizados de miedo. Al fin y al cabo, nadie puede enfrentarse al poder supremo de la todopoderosa chogun Raiden y su filo del pensamiento vacío. Confía demasiado en el poder de la chogun. ¿Su intención no era traicionarla? O sea, ¿el tipo en verdad no quería traicionarla? Sí, no adora a la chogun Raiden en sí misma, sino a su poder como guerrera, especialmente al filo del pensamiento vacío. De hecho, parece que está obsesionado con él. Pero señor, ¿qué pasa con la lealtad? Desde que fui adoptada por el clan Kujou, me enseñó la importancia de lealtad a los vasallos hacia sus superiores. Pero ahora tengo claro que solo quería que fuera leal al clan Kujou. ¿Tenía miedo de que algún día lo traicionara? Hipócrita, predicando sobre la virtud solo para enmascarar su propio miserable egoísmo. ¿Egoísmo? Lo único que estoy haciendo es salvar a la eternidad del clan Kujou. Estoy bastante seguro de que el todopoderoso Shogun simpatizaría con esto, al igual que el antiguo jefe de nuestro clan. Paimon cree que está cegado por su ego. Si piensa que el clan Kujou es rival para los Fatui, se va a llevar una sorpresa desagradable. Veamos lo que Kujou Sara tiene que decir. En el pasado dudé del decreto de captura de visiones. Me pregunté, ¿es esto realmente lo correcto? Aunque vaya en contra de lo que mi corazón dice que es lo justo. Pero elegí obedecer a la Shogun, mientras ella guía el camino. ¿Quién de nosotros es capaz de juzgar lo correcto y lo incorrecto cuando aún no hemos llegado al final del camino? Pero ahora me doy cuenta de que el camino de la eternidad es uno sin fin. Y además, hace tiempo que fue profanado por sus actitudes egoístas. Así que le contaré a la Shogun la verdad sobre todo esto. Al menos así mi conciencia estará tranquila. Terca e inútil. Informa a la Shogun si así lo deseas. La posición del clan Kujou es ahora inamovible. Y nada de lo que hagas cambiará eso. Ah, la Shogun está en Tenchukaku, recibiendo una diplomática de Senaya llamada Signora. Ay, ahí está la vieja loca esa. Signora es la que está detrás de todo esto. Ay, otra vez ella. Cuando estábamos en Ritou, la señorita Hiragi mencionó la reunión del comisionado Kanyou con la mujer que sonaba arrogante. Debimos imaginarlo. ¿Una diplomática de Senaya? Bueno, si creen que va a salir de Inazuma de una piedra, se llevará una decepción. Sara salió hecha una furia. ¿Crees que va a irrumpir en Tenchukaku ahora mismo? Pues tenemos cuentas penientes con Signora. Exacto. En marcha. Pues también a perseguirla nuevamente. Uy, esto como que iba a haber otra batalla bien poderosa aquí. Es chistoso. Hay capítulos donde es full diálogo, pero hay otros donde bastante pelea, bastante cosilla pilla. Esto está como cuando en el colegio había... Iba a haber pelea y todos pelea, pelea. Dios mío. Kuyo. Kuyo Usara entró acá y les dio una muenda a estos tipos para poder ingresar. ¿Qué pasa? Ay, esto se va a poner bueno. Ok, sabemos que va a haber batalla aquí. Ya lo sabemos. A ver si Signora dónde está vieja loca. Ah, aquí está. Hace rato nos veíamos con esta vieja. Bastidiosa. Que casi le saca el vientre a Venti. La forma que la gente entra aquí a sus anchas es tan poco civilizada. Si no supiera que esto es Tenchukaku, lo hubiera confundido con un mercado callejero. Espere, ahí está Kuyo Usara. ¿Ya aprendiste la lección? Signora la cascó. El derecho a castigar a los habitantes de Inazuma por sus crímenes es solo mío, Signora, no tuyo. Entonces acepté mis disculpas, Todopoderosa Shogun. ¡Signora! Sí, ya sé que no puedes dejar de pensar en mí, pero no hace falta que digas mi nombre todo el tiempo. No creas que me sorprende verte aquí, ya que siempre me sigues como una sombra. Soy muy consciente de que me odias. Estás distribuyendo en secreto los engaños. Ah, ¿así que has venido a denunciar mis crímenes frente a la Shogun? Jeje, no soy más que una diplomática de Shenaya. Me temo que no tengo idea de lo que estás diciendo. No nos está tomando en serio. Por todos los que han sido perjudicados por los engaños. Deja de hablar de personas y cosas que no me importan. No sé por qué, pero a Signora siento que le hicieron como más grande el busto. Cada vez como que se lo agrandan más. Para empezar, no eran nadie y sus hombres eran olvidados. Pero ahora, por lo menos, serán parte de los pilares de la revolución para alcanzar la eternidad. ¿No es ese el mayor honor que podrían esperar en sus insignificantes vidas? Todopoderosa Shogun, ¿acaso me equivoco? Por la agnosis de Venti. Pues sí, pero también por la gente delillo que puso en peligro. Pero el pasado quedó atrás. ¿Cómo puede ser tan rencorosa? Rencorosa, vieja loca. El sueño de la Sarina es lo más noble y puro del mundo. Esos otros detalles mundanos que insistes en mencionar son solo sacrificios necesarios y nada más. Es hora de que ponga fin a esto. ¿Tú me vas a detener? Ja, ja, ja. Debo decir que yo también me he cansado de verte por todas partes, pero no pensé que fueras tan insensata. Antes de que digas algo de lo que pueda arrepentirme, recuerda que eres la criminal más buscada de Inazuma. Te sugiero que consideres tus circunstancias con mucho cuidado. Irrumpir en Tenchukaku sin ser invitada y sermonearme delante de la Shogun no es muy inteligente. ¿No crees que es hora de que lo dejes ya? No sé si te das cuenta de la distancia que hay entre nosotras, tanto en estatus como en fuerza. Te reto. ¡Uy! ¿Habló nuestro personaje? ¡Guau! A un duelo ante el trono. Ante el trono. Ante la Shogun. Y la Shogun lo aceptó. Vaya, hoy estás llena de sorpresas, así que has aprendido a aprovecharte de las costumbres del lugar, ¿eh? Admito que nunca esperé estar en una situación en la que las dos estuviéramos en igualdad de condiciones. ¡Ay, Dios mío! Ojalá me ve bien. Vaya bien en esta pelea. ¿Eres consciente que la perdedora debe morir? ¿Estás segura que es lo que quieres? ¡Fidelina! Entonces me guinaré a compartir este último baile contigo hasta que la muerte nos separe. Esto va a estar una lección sobre el poder y la elegancia de los once, como quieras. Esta vieja es de hielo, ¿no? Así que, full fueguito. Hagámosle. ¿Y esto qué? ¿Esto me sirve como para derrotarla o es mi presión? Vamos a empezar con esto. Esto de pronto me puede dar una pista de cómo derrotarla. ¿Sí? Como que esto me imbuye en fuego y así puedo hacerle más daño. Sí, algo tienen estos pilares que debo usar para vencerla a ella. Algo tienen. Ya sea que me imbuyan en fuego o me sirvan para algo. Pero algo, algo, de algo sirven. No es cualquier cosa. Lo bueno es que con esta... Noel puedo romperlos fácil y rápido. Y sin tanto problema. Listo. Ya, lo rompí. ¿Ahora qué? ¿Como que sí le puedo hacer más daño o es mi presión? Sí, parece que sí. Sino que ya tiene esa barrera protectora, ¿no? Y eso que le metí comida a mi personaje. ¡No! ¡Uy! Ahí le hice buen daño. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Con el fueguito, buen daño. ¿Y eso qué? Mi personaje de fuego no es que sea el mejor, la verdad. Pero hielo, electricidad... Perdón. Electricidad y fueguito. Y con el viento, es muy... Hacen buenas combinaciones. Ah, se volvieron a crear estos pilares. Creo que voy a romper este otro para imbuirme en fuego otra vez. Creo que en verdad sirven es para imbuirse en fuego. Y el fuego pues ayuda mucho, ¿no? Sí. Es como para imbuirse en fuego. Adiós, vieja. Aquí se va a morir usted, ¿por qué? ¿Cómo te atreves a ponerme las manos encima? ¿Dónde se fue? Aquí se fue. Usa reacciones elementales para romperlo. Ok, reacciones elementales. Fuego y electricidad para romper esto. Y viento. Con el viento amplío el daño del fuego. Y eso me ayuda. Ah, pero también puedo rápido recoger fuego de acá. Y así romper esa estructura más fácil. Sí. Actúa ver la energía de las polillas, ¿ve? Para obtener daño adicional de Pyro. Aquí es. Ahí es. Hagamos que esto sea de fuego. Ah, no alcanzó a ser lo de fuego. Bueno, aquí lo vamos a romper. Ya casi. Ah, estas son las polillas de fuego. Que hay que recoger. Estas son las que... Exacto. Me incluyen en poder de fuego. Son ellas. Estas. Uy, esta vieja se está volviendo pesada. Se está volviendo pesada. Ya casi, ya casi. Signora. Ya casi. No dijo que la que perdiera se va a morir. A ver. Se rompió el cristal. ¿Qué pasa, Signora? Se volvió de fuego. Wow. Se acumuló. No me digan que Signora también maneja dos elementos. Como pasa con... Ay, sí. Maneja dos elementos. Fuego y hielo. Esto es lo más loco que he visto. Bruja carmesí de las ascuas. O sea que ya maneja fuego. Como pasa con este tonto que maneja hielo y... No. Ahí sí graves porque para... Ahora necesito romper agua. Si rompo agua, puedo atacarla. Necesito... Cristalitos de agua. Cosas que le embullan... Uy, me está quemando. Me está quemando la vieja esta. ¡Uy, no! ¡Cara! ¡Carajo! ¡Ay, va a mandar una miércoles! A ver. Si rompo todos. ¿Será que es que hay algún daño especial de agua que se le dé a ella o qué? ¡Uy, esto me persigue! ¿Qué cosa más loca? No. Noel, usted es la que resiste el grupo. Listo. A ver si así con esto se le hace más daño a esta vieja. Yo sí decía. Esta es como el otro que también tiene agua. Es agua. Y... ¡Ay! Gasté esa ulti. ¡No! Va a lanzar una miércoles. ¡Ah! ¡Fuckins bolas! Pero... Pero... Si le afecté con... Con electricidad. La mi electricidad si la afectó. Uy, pero está muy difícil. O sea... La versión de hielo me pareció más fácil de... 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 De vencer. Pero en esta versión está bien... Bien... Bien difícil. Y más porque mis personajes no es que estén en las mejores condiciones. No, ya me di cuenta de algo. Esos... Esos... Esos cositos que hay ahí. No son... No son para... No son para imbuirnos en agua. En poder de agua. Así, ¿no? Para... ¿Para qué? Para... Esta vieja está muy loca. ¿Dónde está? No. Ahí es. No es para... Es para estallarlos cuando ella esté cerca. Si los estallo... A ella les hace... A ella le hace daño. Tengo que estallarlos cuando ella esté cerca. Bueno, al menos... Al menos... Esta... Esta novel me ayuda a recuperarme bastante. Esta vieja. Yo sé que el fuego no ayuda, pero... Pero no sé si de pronto... Nos sirva de... Ah, vieja loca. Venga para acá. Ay, siempre se va. Siempre se va de donde... De donde yo la quiero tener. Paséle bastante años. Wow, qué batalla tan tremenda. Les voy diciendo. No esperaba esta batalla, sí. Aunque recuerdo que también... O sea, con los Fatui siempre suelen haber batallas así. Eso sí... No lo niego. O sea, siempre las batallas han sido así con ellos. Hay que estar... Es dando la vuelta porque donde ella manda ese... Ese coso de fuego es cuando me quema. Ese látigo de fuego. Me gusta la musiquita... Toda clásica para... Para este enfrentamiento. Ven, hay que ubicarsele detrás porque... Ella manda su látigo y ahí es cuando nos jode. ¿Qué va a hacer? ¿Otra vez tornado? ¡Uy! A ver si de pronto con esto detengo algo. Ah, no, pero sí, sí, sí. El agua sirve para algo. Reduce un poco como... Como nuestro... O sea, la quemadura. Porque es que ella nos va quemando. Y cuando nos acercamos a esos... A esos cestos de agua. Nos ayuda a calmar el efecto de la quemadura. ¿En verdad sirven para eso? ¿O es lo que veo? Bueno, es que la primera vez que me enfrento con ella... Uno tiene que evaluar todo eso para darse cuenta... Si puede enfrentarse a un personaje como estos. Y de ese nivel, ¡por fin! ¡Electricidad! Con esto le puedo hacer algo muy chévere. Un buen daño. Ah, se largó la vieja. Se largó. ¿Para dónde se fue? ¿Se va a ir para allá? ¿Se va a ir para allá? A ver. Ah, está acumulando. No, no, no. Está acumulando. ¡No! Ya casi, ya casi, ya casi. Signora. Signora, vas a morir. Vas a morir por mí, signora. ¡Guau! Fuego y hielo. Qué combinación tan interesante en cuanto a elementos, ¿no? Habilidades elementales. Es una gran combinación. Ya, lo logramos. Adiós, signora. ¡Uh! Duro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, signora? Eres muy fuerte. Pero, ¿cómo? Nos hemos vuelto poderosas. Ay, no. No, Chogun. No me diga que usted sigue porque... ¿Y esa espadita? Ah, no. Fakaskal, las ignora. ¿La va a matar? No, no creo que la mate. Soy una diplomática de Shnaya. Ya sabes lo que pasa si me pones la mano. Lo juro. Si me golpeas, me aseguraré de que tu nación... Los Fatui se asegurarán de que tu preciosa Inazuma... ¡Detente! ¡Te lo ordeno! De verdad va a morir. Y a ti. ¡Sucias ratas! ¡Malditas sean! Uy, qué escena tan increíble. ¡La picó en seis pedazos! ¿De verdad murió como tal? ¿Será que murió como tal? Eres la enemiga de la eternidad. Pero como venciste, reconozco tu honor. Por lo tanto, te permitiré salir con vida de Tenchukaku. Gracias. Pero, ¿de verdad mató a Signora? ¿Será que de verdad Signora está muerta? Esto va a estar una locura porque si Signora murió... Entonces hemos acabado con uno de los once, ¿no? ¡Guau! Pues Signora ha tenido bastante protagonismo... Pero esperaba que tuviera mucho más. Pero murió. ¡Guau! ¡Qué loco! ¿Qué pasó? La Shogun Raiden no nos dejará ir así como así, ¿verdad? ¡Guau! No me digan que yo estoy dentro del... El aire se siente sofocante. Debe ser la onipotencia de la Shogun Raiden. No, no estamos afuera. Estamos dentro del corazón de ella. Volvimos otra vez a estar dentro del corazón de ella. No, pero sí, Signora murió. ¡Guau! A la Shogun le bastó un golpe para acabar con Signora. Imagínese un solo golpe. Nosotros todos los que bregamos. Tuvo su merecido, pero Paimon no puede evitar sentirse decepcionada. Es muy poderosa. ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué quieren los once la agnosis? Bueno, ya no son los once, son los diez. ¿Qué pasó? ¿Te duele la cabeza? Algo tengo que hacer. Anímate, salgamos de este lugar. Paimon se siente inquieta. ¡Guau, qué locura! El filo del pensamiento vacío. Si estamos dentro de eso. Y cuando la Shogun ejecutó a Signora con el filo del pensamiento vacío, fue tan poderosa. Parece imposible defenderse de ella. Y si es así, no tenemos ninguna esperanza de derrotarla en combate. Oye, ¿y verdad? ¿Y Kujou, Sara, se quedó adentro? ¿También habrá muerto? No, la derrotaron. El plan de Yaemiko. ¿Qué pasó con ese plan? Así que para resumir, Yaemiko quiere que volvamos al plano de la ultimia a través de la estatua de la diosa omnipresente. ¿Pero cómo? Pero estaremos completamente indefensas, ¿cierto? Tal vez podríamos retrasar un poco este plan. No me diga que de verdad nos vamos a enfrentar de una vez a la Shogun. ¿En serio de una vez vamos a enfrentarla? Se oye el zumbido del electro en el aire. Paimon apenas puede respirar. Tenemos que salir. Fidelina, ¿estás bien? No tienes buen aspecto. ¿Cómo después de ver que la otra mató a la otra de un solo cuchillazo? Afuera hay mucho ruido. Se escuchan los pasos, ¿no? ¡Ay no! Me va a alcanzar un rayo. Parece que hay un escándalo en el exterior de Shinshukaku. ¿Está yo una pelea o algo así? ¡Ah! Los guardias se ven muy nerviosos. Veamos qué pasa. ¿Será que la rebelión llegó hasta aquí? ¡Lo logramos! ¡Salimos bien! ¡Ay! ¡La Shogun detrás! ¡Córrale! ¡No! ¡Nos va a rajar también en dos pedazos! ¡Wow! ¿A quién se le encendió un segundo? Siempre habrá quien se atreva a desafiar el destello del rayo. ¡El del amigo! ¡El del amigo! ¿Él también puede activar dos? ¡El del amigo! ¡Wow! ¡Lo puedo reactivar! ¡Es increíble! Por primera vez veo que un... Que algo así se activa. Y le da nivel. Le dio nivel a la Shogun. ¡Recójalo! ¡Ah! ¡Se volvió a apagar! Pero entonces sí se pueden volver a encender. Pero como que tienen que ser como con cierta... No sé cómo se puede decir cierta... ¡Wow! ¡Se encendieron varias! ¡Varias visiones! ¡Visiones perdidas! ¡Se van a encender varias! ¡No! ¡Esto está genial! ¡Wow! También pudimos crear una espada... ¡Ah! ¡Ya sé! Nos tocó encerrarnos con ella para salvarlos. No puede ser que una vez vayamos a batallar contra ella. ¿Dos peleas tan seguidas? ¡Ay, Dios mío! Esto va a estar... ¡Perrón! 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 ¡Y yo no me traje el de hielo! ¡El de hielo es bueno contra la eléctrica! ¡Ay, no! ¡Satisfacemos curiosidad! ¡Ey! ¡Ey! ¿Ven? ¿Cuál es la razón por la que te encuentro ante mí una vez más? Bueno, amigos míos, yo no voy a seguir esta conversación porque la vamos a seguir en el siguiente capítulo porque sé que va a haber una batalla y quiero estar calmado. Así que, pues ya saben, nos vemos en la próxima. No olviden darle like, comentar y suscribirse. La verdad es que deberían ver el capítulo ya porque esto va a estar bueno. Bye, bye, amigos.